qué tal amigos cómo están cómo están yo estoy muy bien por mi parte estoy excelente a pocos días de presentar el enar pero tú que tienes todavía el tiempo del mundo para presentarlo o que apenas estado de semestroso ahí de culero pues mira te puedo decir que le eches ganas y que felicidades felicidades amigo porque te estoy dando las felicidades porque llegaste a este canal güey porque llegaste a este canal donde vas a aprender preguntas relacionadas con el examen enar llegaste al canal donde tú vas a tomar demasiada delantera frente a los compañeros y a otros colegas médicos que no han visto mis vídeos y que no han hecho ningún simulador créeme que muchos no tienen el dinero para pagar el simulador y yo por eso me estoy en la causa aquí estoy con ustedes compartiendo todo esto que es la plataforma en arm que déjenme decirles que si me estás viendo desde el 2020 desde el 2021 22 del 2000 que sea porque estos vídeos quedan para la posteridad déjame decirte que estos bancos de preguntas que este simulador pues la verdad es que son los mismos tanto pero de humor el producto hoy no más qué pasó amigo discúlpenme es que me cambiaron aquí las letras y yo estoy leyendo discúlpenme tanto pero de humecte o plataforma en arm y los cursos pedoros que existen donde sea sea que hay curso donde sea porque ya todo mundo quiere hacer su curso el curso del doctor güero el curso el curso del doctor patrón el curso del doctor wittrón y toda esa bola de estúpidos la neta todo mundo quiere hacer sus putos cursos de mierda pero nadie te dice lo que tienes que hacer realmente y lo que tienes que hacer realmente olvídate de cursos olvídate de tus putadas de que yo voy a ir con wittrón no wey esas son pendejadas para los más débiles tú que estás viendo mis vídeos déjame decirte que lo mejor que puedes hacer para el enar para prepararte es ver mis vídeos güey tienes que ver preguntas que ya han venido antes en el pinche enar y tú tienes que ver mis vídeos porque yo te estoy regalando esto hoy en día la gente es vino gente güey compra o más bien paga la suscripción para estos este para estos simuladores y nos comparten güey porque porque pues pagas por ellos cabrón pagas entre cinco mil cuatro mil ocho mil veinte mil pesos por estas pendejadas y la gente no lo va a compartir porque quise dice la gente pues que les cuesta ellos también verdad si a mí me costó que también te cueste pues si eso eso sería pues como lo haríamos verdad así muy egoístamente porque todo mundo lo hace pero yo roger vengo a cambiar esa estructura así mal hecha que tienen todos ustedes pinches egoístas de mierda si tú pendejo que compraste la plataforma alguna vez y está viendo mis vídeos que estúpido güey tú hubieras esperado que yo sacara mis vídeos cabrón porque no hubieras gastado ni un pinche peso y tú a ti te felicito muchísimo tú que no has comprado ningún simulador y que pues no tiene la oportunidad de ver más o menos cómo es esto aquí está te lo regalo te lo regalo te lo entrego así en las manos para que quede aquí entre nosotros entonces ya sabes amigo yo te estoy dando todo todo el material más chingón que puedas encontrar de banco de preguntas y lo más original único y original papá y lo mismo de es como una pinche empresa que hace bancos de preguntas y le vende estos pinches bancos de preguntas a todas estas plataformas cagadas de mierda así así güey con salud y su puto dos güey son los mismos putos simuladores cabrón son las mismas pinches preguntas güey es una mierda pero te cuesta dinero y si si ayuda bastante pero no sabremos hasta qué tanto nos ayuda hasta no ver el resultado del examen que se los voy a publicar se los voy a publicar es más les voy a hacer un vídeo de todo mi pinche recorrido aquí se los voy a dejar otra cuando lo haga lo voy a dar link lo voy a linkear con este vídeo y ustedes van a ver todo mi proceso que estoy viviendo hoy me voy a ir a guadalajara a la ciudad de guadalajara si estás viendo esto en el dos mil veintitantos güey guadalajara es una ciudad que existió si ya no existe si ya no existe es una ciudad que existió ahí en el estado de jalisco entonces yo me voy a lanzar para allá porque tengo que ir hasta puebla cabrón de nayarit a puebla y es una putiza pero y ahí vamos estamos aquí todavía estamos echando ganas entonces después de darte las felicidades de felicitarte después de decirte esto de las plataformas y del banco de preguntas déjame decirte que tú tú sí tú eres una persona muy inteligente eres una persona muy capaz y yo sé que te puedes superar a ti mismo y yo sé que muchos te van a decir que es un pendejo porque a mí me lo han dicho y la verdad es que está muy cabrón todo este pedo de que te digan pendejo de que te pendejien porque uno dice güey a lo mejor yo soy un pendejo pero no cabrón tú no eres ningún pendejo y si no quedaste en el arm o si no pasaste el ceneval o si no pasaste una pinche materia güey créeme que muchos han pasado por eso cabrón y arvin a instan así también güey no creas que siempre fue una verga ese puto también cayó güey el único que no ha caído en este pinche mundo fue tesla güey siempre fue una verga ese cabrón güey nada más porque estaba bien pendejo pero ese güey siempre fue una verga así que no puedo decir nada sobre tesla pero te puedo decir que mucha gente güey le ha echado ganas cabrón y mucha gente ha caído y se ha levantado y según lo que dice la pinche motivación y autoayuda yo te lo voy a decir en pocas palabras levántate güey esas caídas que tú tuviste la neta te van a servir a ti para que te levantes con más fuerza güey metas el pinche power aparte te vas a ver tú así hacia atrás güey qué pedo a ver ese es el yo de mi pasado no mames güey es un pendejo así te vas a ver güey porque te vas a levantar con huevos cabrón y vas a decir a la verga el mundo cabrón yo yo soy más importante cabrón y tengo que echarle ganas y si quiero algo realmente lo tengo que buscar lo tengo que fabricar aquí las cosas son como son tenemos que ir por ellas tenemos que buscarlas tenemos que lograr los objetivos que realmente nos estamos planteando hermano y hermana también que me estás escuchando entonces amigo tú eres una persona muy inteligente muy capaz una persona sobresaliente una persona que se respeta una persona que realmente demuestra lo que es ser un médico ese valor humano que nos representa cabrón y yo te puedo decir aquí desde el pinche cuarto de mi casa que ese valor humano es lo que te va a hacer a ti mejor médico que cualquier otro pendejo que cualquier otro pendejo ahí de la calle que vale verga yo ya estoy hablando como un puto gangoso de mierda pero no me importa porque yo quiero darte este mensaje a ti yo del futuro si pasaste a llenar o no pasaste llenar y también te lo doy a ti que no eres mi yo del futuro que es un espectador no te rindas no desistas la verdad es que muchas veces hacemos las cosas sin pensar y otras las pensamos demasiadas y cuál es el pinche resultado y cuál es el significado de esto pues no sé no sé qué signifique lo único que significa es que tú tienes que echarle ganas puta madre echarle ganas güey quémate las pinches pestañas con estos pinches simuladores de mierda echarle ganas papá sale te quiero mucho y te mando un abrazo sale perfecto y este mensaje motivo me lo mandé a mí mismo pero si quieres escucharlo escúchalo estás en todo tu derecho de escucharlo porque la verdad es que la motivación y que alguien cree en ti es muy importante porque de esa manera de esa manera tú te desempeñas te desenvuelves mucho mejor en donde quiera que estés y sinceramente la verdad amigos yo los respeto muchísimo a todos ustedes si soy muy muy grosero o si la verdad a veces falto el respeto es por mera mamada creerme que yo como médico soy igual de culero pero con mis pacientes soy un amor soy un amor la verdad es que que me aman y yo los amo así no porque me den dinero sino porque los amo cabrón porque yo si no hago otra cosa que es medicina si yo no ayudo a otras personas de esta forma la neta yo no sé qué chingados haría güey me encanta ayudar a la gente me encanta así cabrón de no de nada o sea no llores doña maría así cabrón me han pasado muchas cosas bien fuertes en el internado güey que a lo mejor a muchos han pasado pero no como esta experiencia que yo tuve luego se los voy a contar luego voy a hacer un vídeo especial güey paranormal acá mamalón mamalón son cabrón que tú vas a decir güey roger guau no mames pero es otro punto tema eso es como dicen güey caldo de otro arroz no sé cómo chingados se dice pero ya mucha mamada y bueno antes de culminar este pinche opening este pinche streaming este pinche sketch mamalón así como siempre nos aviento voy a mandar un saludo a todos a todas mis suscriptores y suscriptoras muchísimas felicidades porque tú vas más adelante y tienes más ventaja que los demás al estar viendo mis vídeos porque tú ya sabes qué pedo con las preguntas muchísimas felicidades no dejes de repasar mis vídeos no dejes de ver mis vídeos nuevos porque todas preguntas son importantes porque el día que te encuentres una pregunta así como la viste en mis simuladores aquí mis vídeos vas a decir puta madre roger gracias y ese día espero que me mandes aquí un mensajito me comentes y digas roger gracias a la que vi tus vídeos algunas preguntas ven iguales no pasé pero gracias a eso no me fue tan mal no me fui tan abajo pues como otros que no vieron mis vídeos y bueno pues muchachos y muchachas vamos a empezar esto porque creo que ya tenemos muchísimo tiempo bueno más bien ya tengo mucho tiempo diciendo mamadas entonces endocrinología papá a muchos les hacía falta esto yo sé que a mejor ya es vas a decir no mames a qué pinche hora cabrón pero esto va a quedar para la posteridad y va a quedar para las futuras generaciones que quieran pues pasar en arm cabrón y que quieran estudiar aquí queda en youtube síguelo viendo síguete suscribiendo nos hace un pinche ojete suscríbete porque si no te suscribes eres un ojete wey así y ya a la verga vamos a empezar esto porque ya está corriendo el simulador en dos uno grabando ya ya está grabando ya está grabando ok muchos se preguntarán por qué hago estas señas porque mi laptop no tiene sonido entonces cuando yo edito los vídeos no encuentro como chingados en qué chingados conectar el vídeo de aquí desde el celular con el vídeo de acá de la captura de pantalla entonces tengo que hacer como un señas para yo poner ahí exactamente en donde voy a poner el vídeo que voy a editar entonces si muchos dirán por qué haces esas señas por qué dices 1 2 3 4 pues es pendejo es por eso a otra cosa antes de comenzar esto la neta mira este mensaje va para la gente que dice puras pendejadas que comenta pero que no se suscribe mientras tú mientras tú no estés suscrito a mi canal mientras tú sigas contestando pendejadas me vale verga sabes o sea me vale verga yo bien les dije desde un principio de los vídeos cabrón yo no soy una mera verga yo no soy un pinche vato que está estudiando todos los días y machín yo no soy la mera verga wey y si no te gusta ver mis vídeos porque soy un pendejo y porque no contesto todo así correctamente como tú quieres pinche pendejo con trastorno asesivo compulsivo chingas a tu puta madre porque me vale un huevo si te suscribes o no sabes me vale un huevo porque yo le estoy poniendo desde un principio que yo no soy tan chingón y que no soy tan vergas pero que de todas formas hago el intento y esto lo hago para que ustedes vean más que nada las pinches preguntas aquí wey aquí las preguntas no para que me escuchen a mí realmente y si me quieres escuchar si me quieres escuchar es porque realmente te caigo bien pero cabrón o sea no voy a caer bien a todo el mundo todo el mundo sabe eso pero si no te caigo bien y si crees que soy un pendejo pues si lo soy wey pero tú también estás bien pendejo así que si tú sabes a quién estoy hablando mira chingas a tu puta madre wey me caes bien pero si no te suscribes la neta vete a la verga el día que te suscribas cabrón que yo vea que estás suscrito ese día mis respetos podrás decirme lo que tú quieras pero mientras no te suscribas chinga tu madre y suscríbete para que podamos ser amigos wey si no vete a la verga bueno después de estos dos minutos de insultar a la gente que no me apoya a los que me apoyan la neta les mando un abrazo un beso ya saben que me encanta hacer esto por ustedes me encanta que ustedes me acepten y ustedes me echen la mano les mando un pinche abrazote gracias por el apoyo gracias por suscribirse gracias por todo vamos a estar en contacto aquí esto no se acaba se acaban los simuladores y seguimos con más cabrón estudios flashcard vídeos de cosas por ejemplo diabetes medito súper rápido de flashcard con animaciones para que entendamos wey voy a hacer un cagadero en youtube aquí porque yo la neta estoy me gusta esto de youtube me gusta hacer vídeos y me gusta la aprobación social no sé qué pero tengo pero pero si tú estás contento yo estoy contento y vamos a darle ya mucha mamada tres minutos pendejeando perdón discúlpeme si adelantaste la verdad si le adelantaste hasta este momento felicidades porque dije pura pendejada bueno la secreción inapropiada de hormona anti hidrítica se debe tratar por medio de ok esto es endocrinología y esta pregunta obviamente ya la han preguntado en otros exámenes pero nosotros creemos que puede ser puede ser una restricción de líquidos o una no sé voy a poner destrucción no me vale verga en el protocolo de estudio de síndrome de cushing la prueba en donde se utiliza de exametasona sin como miligramos cada seis horas por dos días se utiliza para ok 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 bien aquí la la enfermedad de cushing es la que no es secundaria a un tumor en asia turca me parece así el síndrome de cushing es cuando es secundario a eso entonces es la prueba donde vamos a ver si el síndrome si es un síndrome una enfermedad no sé pero no sé vamos a poner para la presencia de síndrome de cushing hombre de 48 años de edad con antecedentes familiares de diabetes mellitus pérdida de peso no cuantificada pero cuantificada perdón poliuria polidipsia ok esto parece que es una diabetes mellitus no nos da la pp nos da la acantosis nos da el cuadro de pérdida de peso la causa de explicación de la presencia de acantosis ni que cansan pacientes es la pp la pregunta es diferente estábamos pensando que este posiblemente iba a ser un caso de diabetes mellitus el cual es correcto pero la pregunta es un poco diferente dice que la pregunta que fíjense después de hablar como como pinche brasileño acá wey con esos de los que saben en la tele queriendo hablar español wey te voy a decir algo no yo creo que va a ser una resistencia es que wey algo me distrae aquí en el video en mi cámara porque puedo ver mi pinche reflejo ahí wey y me estoy viendo y es como me distraigo cabrón me distraigo me estoy viendo y viendo la cámara es distractor me estoy viendo a mi ah no mames estoy haciendo discos wey de cada machín ya ya mucha mamada mucha mamada ya hombre de 40 años de edad recientemente diagnosticado con diabetes mellitus se desconoce tipo y tratamiento apendicitis aguda deshidratación severa hiperglucemia leucocitosis estado hiperosmolar hiperglucemico es una característica del síndrome hiperosmolar que lo hace de instinto a la cetoacidosis ok la disponibilidad de insulina en deficiente pero nunca nula la hiperglucemia raramente supera los 600 miligramos la lipólisis se encuentra incrementada la hiperosmolaridad es exclusiva de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 ok aquí bueno aquí por partes dice la disponibilidad por descarte no porque realmente lo sepa porque mucha gente aquí me va a criticar que no se nada wey pues que tiene cabrón pase el ceneval puto la verga como como que no se nada puto ah muchachos pase el ceneval fíjense yo no me lo esperaba algo inesperado yo pensé que no sabía y si se al final de cuentas así que tú no me vas a ver ni hacer sentir mal pendejo la ciudad vino ofendidísimo por un comentario es broma es broma estoy mamando la lipólisis se encuentra incrementada en la cetoacidosis entonces dice que lo piensa como en el hiperosmolar no la hiperglucemia si supera los 600 miligramos ah yo creo que va a ser esta la hiperosmolaridad es exclusiva de pacientes no se no se no me pregunten pero yo creo el mecanismo principal para desarrollar la osteoporosis de un paciente con insuficiencia renal es la ingesta excesiva de hidroxilo de aluminio sin magnesio síntesis inadecuada de 25 hidroxicolecalciferol síntesis inadecuada de 1 25 hidroxicolecalciferol ok aquí yo creo que sería una síntesis inadecuada va a ser de 1 25 hidroxicolecalciferol o 25 hidroxicolecalciferol si me acuerdo bien voy a poner esta no se cual de las dos sera pero voy a poner esta mujer de 40 años de edad con antecedentes de resfriado común mialgias altralgias palpitaciones la tiroides crecida 3 veces su tamaño dolor la palpación de la tiroides perfil hormonal tiroideo reporta T3 y T4 aumentadas TSH disminuida hipocaptaciones en parche el diagnóstico clínico más probable es voy a poner una tiroides de Hashimoto porque siempre siempre es ese diagnóstico no sé no me pregunten ok es una mujer de 40 años cefala intensa palpitaciones adormecimientos disnea da una presión un poquito elevada esta ansiosa las pulpiras isocóricas arritmias cardiacas taquiarritmias hay una lesión miocárdica en la cara diafragmática se ingresa a la sala de choque con diagnóstico probable de fructo como síntoma la hipertensión la presión arterial no está tan alta eh fíjense que raro el efecto de la siguiente sustancia genera la hipertensión en el paciente yo creo que va a ser la yo creo que va a ser la chingas no sé la hormona no sé si porque esta puede salir de esta sale de del apófisis wey híjole híjole va a poner adrenalina el masculino de 22 años anorexia náuseas debilidad anorexia avidez por la sal náuseas combe positivo transfusiones negadas TA-9050 asténico dinámico hiperpigmentación gingival hiperpigmentación en pliegues palmares que estudio nos apoyará el diagnóstico no soja abajo y no sé wey puede ser un hiperaldozti puede ser un pushing, no sé. Acerca del tratamiento intensivo con la insulina, tres o más dosis al día, bomba de insulina, se puede decir lo siguiente. Se puede evitar la hipoglucemia con monitoreo estrecho. Regresará de manera constante la glucemia a lo normal, pero no evita las complicaciones crónicas. Discúlpeme. Yo creo que va a ser esta. Demostra reducir las posibilidades de retomopatía diabética tipo 1. Es la... No sé, están confusas. En un paciente sin antecedentes de endocrinopatía, ingresa por sepsis severa. El residente quiso descartar además coma mixidematoso, solicita pruebas de función tiroidea, se detecta una TSH y T4 libre normal con T3 baja. El diagnóstico más probable es... ¿No viene un hipotiroidismo subclínico? No sé. Voy a poner esto. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de un primocromocitoma es... Ah, claro, esto está fácil. Hipertensión arterial. El síndrome de carcinoide es consecuencia de la secreción anómala de... ¿Qué nombre es carcinoide? No sé, no sé. ¿Ustedes qué opinan, chavos? ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a bajar un poquito la cámara. Creo que está muy así, muy elevada. Me ven como que muy así. Oye, ¿no? Tengo que más abajo. Ok, no sé. No sé y no me importa su opinión. El mismo paciente que puse teoritis de Hashimoto, me vale madres. ¿Cuál de los siguientes patrones laboratoriales es más compatible con una polidipsia psicogena? Ay, Dios, ¿esto qué? Esto no sé, ¿qué pedo? ¿Esto qué? No sé, esta no sé. Esta no sé. Hombre de 25 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus insulino dependiente. Se presenta urgencias por hipoglucemia. En caso de que requiera la utilización de glucagón en su tratamiento, este se justificaría por su siguiente efecto a nivel hepático. Aumento en la actividad de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Digo, ¿qué es esto? En un paciente de 40 años de edad con glucosa sérica de 128 y una glucemia de 204, tomada dos horas después de una carga de glucosa, podemos hacer el diagnóstico de... Está diabetes, ¿no, cabrón? Claro, tiene que estar en 180 después de las dos horas, abajo de 180. En un paciente de 73 años de edad con demencia senil, gastroestomía por baja ingesta, el paciente cirrótico con TP moderadamente prolongado, tiene diabetes. ¿Cuál sería la contraindicación principal para la gastroestomía? ¿Cuál sería la contraindicación principal para la gastroestomía? ¿Cuál sería la contraindicación principal para la gastroestomía? No sé. ¿18 hidroxilasa? Esa es del... Esa es para la testosterona, ¿no? No me hacen pendejos. Para la deshidratación parenteral de este enfermo. No, pues sabe, cabrón. No sé ni quién es, pues, segundo enunciado. Voy a poner esta. No sé. Femenina de 38 años de edad hospitalizada en servicio de medicina interna, se sospecha de la posibilidad de cursar con insuficiencia superrenal secundaria. Solicita niveles hormonales para confirmar el diagnóstico. Los resultados serían... Cuando es secundaria, porque se refiere a que el problema no es a nivel de la glándula superrenal, sino central. Entonces, podríamos encontrar una ACTH baja con un cortisol sérico bajo porque no hay nada que lo active. ¿Qué opinan? Gracias. Este paciente... Sobrepeso y obesidad. ¿Cómo chingados me vas a preguntar? ¿Se aplicará dieta para este paciente? ¿Cuándo vimos dietas? ¿De 1000 a 1200? No, güey. Hipocalórica. Inversión. Inversión. Hipotiroidismo tratado con 100 microgramos de levotiroxina. Alodipino. Toma estrógenos. Alcohol. Fuma. Y está desorientada en tiempo y espacio. Tiene una tea de 142.88. Y ya sentada abajo un poquito. Sin plato de yugular. Campos pulmonares limpios. Una glucosa casi muy bajita. El boom normal. Cateína normal. Sodio bajo. Potasio normal. Cloro bajo. Bicarbonato normal. TSH normal. Acidurico normal. Acidurico normal. Colesterol. Bien. Ya está bien. Ciduricio 60. Ciduricio 60. ¡Guau! Muy bien. Perfecto. Señora. Ya está bien. Las moralidad. No sé. No sé. Ciduricio 60. Ciduricio 60. Ciduricio 60. Ciduricio 60. Ciduricio 60. Ciduricio 60. No, pues a ver amigos. La neta aquí esto sí no sé. Me agarraron en curva. Yo voy a poner que siempre dice Lugo que pongas la más larga. Así que vamos a poner la más larga. Un paciente de 40 años de edad se le detectó hipercalcemia. Tiene enfermedad ácido péptica. Su madre fue operada de absceso perinefrítico por litiasis renal. Se le encontró a la paciente múltiples úlceras pequeñas en antrodoodenal. En la cronología le diagnosticó cáncer de tiroides e hipercalcemia. En la exploración física sin datos patológicos. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Hiperparatiroidismo primario. A lo mejor es una hipercalcemia perineoplásico. Puede ser. ¿En qué zonas de la corteza superrenal ocurre la síntesis de cortisol? Ay, cabrón. Si me la sé, güey. Esto es de primer año, güey. En la médula son la adrenalina. No, mami. Cabrón. Mames, güey. Esto es de primer año y me agarró en curva. Vamos a poner vesticular. No sé, chavos. Esto lo estoy haciendo rapidísimo para que ustedes chequen. A ver, no nos fue tan mal. No nos fue tan mal si quedamos en medicina familiar. Restricción de líquidos. Ok, el paciente que tiene la inapropiada secreción de hormona antiridética. Pues es restricción de líquidos. ¿Sale? La presencia de síndrome de Cushing. Ahí está. El estudio y la prueba de la exametazona de 5 miligramos cada 6 horas por 2 días es para la presencia de síndrome de Cushing. Así es. Es para haber sido un tumor en la puta silla turca. La acantosis nigricans es una resistencia a insulina. Como les dije, ya todo el mundo sabe eso. Lo escuchas en la calle también. La disponibilidad de insulina es deficiente, pero nunca nula. Bueno, esa no me la sabía. En el estado de hiperosmolar. Lo checan rápido, chavos, para no hacer esto más largo. ¿Vale? El mecanismo principal para desarrollar, para desarrollo de osteoporosis en un paciente es la síntesis inadecuada de 1,25-d-hidroxicolecalciferol. ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo! Es una actividad subaguda. No es de Hashimoto ni nada. Bueno, está bien. Bueno, checan por qué. Yo estoy checando rapidísimo. Ya con eso identificamos una tiroides subaguda, que es una infección viral que tuvo un dolor en el bocio y todo este desmadre. Hashimoto es crónico. Rindle hace un bocio muy raro, un bocio indoloro. Y ya con eso lo tenemos listo. Bueno, pues no estaba muy lejos. Es la noradrenalina. Que genera la hipertensión en el enfermo como sí toma. Pero me vale verga. Ya no, porque ya sé qué. Pero... En este paciente, que no sabemos qué tiene, pero pensamos que es un Cushing, pues ahí está, ¿no? Cortisol plasmático, ACTH y 17-C3-loxicorticosteroides. Y bueno, aquí que el tratamiento es cercana. ¿Qué podemos decir acerca del tratamiento de insulina? Pues esto, ¿no? Que he demostrado reducir la posibilidad de retinopatía diabética. Si no me he utiroideo enfermo. Por el esta no me la sabía. Dice que estos pacientes tienen una T3 baja. O sea, que pueden tener la T4 y la TSH normal y T3 baja. Cuando tengas en tu caso clínico una T4 normal y una TSH normal y T3 baja, piensa en un síndrome eutiroideo enfermo. Bueno, la manifestación más frecuente del feocromocitoma, perdón, es de hipertensión, claro. El síndrome carcinoide es consecuencia de la secreción de anómala de serotonina. No me la sabía, pero ya lo sabemos. Gracias. Bueno, el de la tiroides es subaguda, que no cambiamos nuestro punto de vista. Y este que no sabemos tampoco qué pedo. La causa más común de hiponatremia es el síndrome de secreción de una propia hormona antihiruética. Aquí el sodio urinario está aumentado en una hiponatremia, perdón, en una hiponatremia sérica. O no sé, dice urinario, está aumentado. La diabetes insípida produce sodio urinario bajo con hipernatremia. Ah, pendejo. Güey, pues es que no mames. Yo no me sabía ese término de polidipsia psicógena al término de diabetes insípida. Hijo de tu reputísima madre. Pues yo hubiera puesto entonces esta. Ah, sí, bien verguero. Bueno, ya saben. Aumento de actividad de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Eso es lo que hace el glucagón. Gluconeogénesis y glucogenólisis. Ahí lo checan. ¿Por qué? ¡Amiguitos! Ya. Y ya, bueno, este paciente que diagnosticamos con una curva de tolerancia a glucosa, una diabetes tipo 2. Y esto yo no lo leí en Harrison. Lo leo de la ADA. Yo no leo Harrison para diabetes. Leo la ADA, güey. La ADA es lo mejor para leer diabetes, güey. Y esta, ah, la complicación. ¿Cuál es la contraindicación del paciente para realizar la gastrostomía? La gastrostomía, pues, este, es el retraso en el vacimiento gástrico. Juan, Juan, Juan. Ok, bueno. Está bien. Gracias. Ya sabemos por qué. Güey, o sea, dice trastornos graves de la coagulación no controlados. Pendeja. Hijo de tu puta madre, güey. O sea, la cirrosis hepática no causa trastornos de la coagulación. Hijo de tu puta madre. Pero, bueno, siempre, chavos, muchas veces las respuestas están correctas. No, no eres un pendejo. Pero tienes que saber bien qué es lo más, este, cuáles son las contraindicaciones absolutas, relativas, las más principales, las más frecuentes. Porque a pesar de que todo esté bien y tú sabes que todo está correcto, tiene que ser la más objetiva de las respuestas. Para lo que te está preguntando, claro. Y esta ya, está fácil. Ah, sí, está fácil, está. Dice que la hormona cuya eficiencia se produce disminución de la síntesis de calciteón en pacientes padecen su eficiencia renal es de la 25-hidroxivitamina D3-1-hidroxilasa. Bueno, ahí está. Porque sabíamos que esta no tenía nada que ver, ¿verdad? Esta es del enunciado que no sabemos ni qué pedo, pero solución salina. O sea, ahí está. No, dice qué, qué, qué claso es, qué, qué claso es, pero no. Ok, ACTH baja y cortisol sérico bajo. Nos equivocamos en puras mamadas, chavos. Si no, hubiéramos sacado 100. Acuérdense que cuando es secundario es acá arriba. No es mucho síndrome, a veces es secundario, es en otros órganos y el primario es a nivel central. Pero en el Cushing, mi chavos, el secundario es central y el primario es a nivel de la hormona suprarrenal, de la gránula suprarrenal, perdón. Aquí pueden leerlo. Si no te gusta mi explicación, pues lee el pin, léete un artículo de Cushing, güey, para que me entiendas. Dietas hipocalóricas en los pacientes gordos. Ahí está. Ya lo saben. Si quieres bajar de peso, ¿qué tienes que hacer? Cerrarte el hocico, como dicen, un cocido. ¿De qué, güey? El hocico. Las pendejadas, ¿no? Que dicen. Pero sí, si quieres bajar de peso, lo que tienes que hacer es comer menos. Dietas hipocalóricas. Así que no me vengas con la mamada. Tienes que dejar de comer. Tienes que dejar de tragar. Pendejadas. Aun si no me desecrecio ni una propiedad de hormona antidiurética. Ande, cabrón. Órale. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo lo supimos? Bueno, pues porque... No sé. Porque fuma. Porque toma. Por la exploración física. No sé por qué lo sabía, pero ya lo sabía. Es que está todo muy normalito. Nomás los síntomas pulmonares. Su pinche tos. Tos y su pinche pulmón jodido. Y con los cigarros. Y el sodio cae. Loco, güey. Todo bien normal. Entonces, todo bien normal. Todo súper normal. Pero... A ir por la tremia. Es una secreción. Si no me es secreción. Una propiedad de hormona antidiurética. Por algún pinche tumor o algo, güey. Y este es un hiperparatidismo primario. Nos fuimos con la finta. No sé por qué. No sé por qué. Van a pensar que... Se van a dar cuenta que en primer año no estudié nada. Así es. ¿Quién le echa ganas en primer año? Solo un pinche vato que... La neta... No es popular. Ah, sí. Yo tampoco era popular, pero... No sé. Me vale haber. La neta, no. Chavos. Échenle ganas. Siempre. Desde primer año. Yo se los recomiendo bastante. La verdad es que... Nos gusta hacerle mucho la mamada. Sentimos bien vergueros, pero... Pero... Y en el Cushing lo más común es estar obeso. Aquí nos puede dar... Mira, fíjense. En porcentajes, el 97% de los casos tienen obesidad. Y ya te dice que... Fatiga. Y así. O sea, lo primerito es obesidad. Después la fatiga. Después la debilidad y hipertensión. En cuarto lugar. A que la chingada. Bueno, amigos. Pues aquí está el video súper rapidísimo de... Preguntas en endocrinología. La verdad es que no sé si voy a hacer una segunda parte. Tal vez no la haga. Pero bueno, ya tenemos... Aunque sea 25 preguntitas ahí extras. Que nos pueden ayudar en algún momento de nuestros... Pues... En nuestro camino a ganar. Y muchísimas gracias por ver nuestros videos. Sigan apoyándome a la página. Dándole like. Y suscribirte a mi canal. Y también puedes darme like en Facebook. Búscame como... Dr. Roger. Dr. Roger. Roger con Y. Roger con Y. No y latina. Y. Y no con G. Roger con R. O. Y. E. R. Roger. Dr. Roger. No se equivoquen. El único y original. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.